Bienvenido a El Natrón. El Natrón es una sal incolora que empleaban los egipcios para conservar la comida, limpiar productos y fabricar vidrio. También se utilizaba en el proceso de momificación. Durante el ritual de embalsamamiento ceremonial, los sacerdotes rellenaban los cuerpos con natrón para deshidratarlos. Una vez desecado el cuerpo, podía comenzar el vendaje. El Natrón se extraía de los yacimientos de Wadi el Natrón y los métodos principales consistían en extraer placas precipitadas del lecho del lago cuando éste se secaba o evaporando agua saturada de mineral durante las crecidas. Las dos técnicas se siguen utilizando a día de hoy e inspiraron al equipo a la hora de recrear las minas de las montañas al noroeste de Memphis. La Hora de 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 la Hora, de la Hora 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 de Gracias por ver el video.